Otro programa para la edición y demás Y yo lo voy a hacer para... No sé, es un consejo nomás Por ahí es que como vos tenés máquina chica A veces hay que... Antes de instalar Vos probá y bueno, después me... Con respecto al XP, te voy a ponerle a todo Vos sabés que yo... A veces me mareo yo mismo Y viste que el código, la clave Ahí tiene que decir el 6 Valores ya quedan Porque es un error mío que hago la G muy cerrada O el 6 muy cerrado también El 7 Es un error mío que hago la G muy cerrada Es un error mío que hago la G muy cerrada Enviar ahí los símbolos del 6, viste Pero bueno, por ahí ya... Es un problema mío, viste Un problema que es la... De la estructura no es así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.